Las cámaras de Lyric Music y DG Media Aunque plus de su legado Eso se llama Dile Luna Márquenle compa Ya no brillan las estrellas en mi cielo Y a la luna llora triste igual que yo Es el día en que te fuiste vida mía La alegría que habría en mí se terminó Y a las flores del jardín se marchitaron Y los pájaros no cantan, se han callado De mis ojos brota el llanto y más no aguanto De mis ojos brota el llanto y más no aguanto De tristeza siento aquí en mi corazón No sé qué voy a hacer si no regresas De tristeza moriré yo sin tu amor Dile Luna cómo le hago con mis penas Aconseja tú a mi pobre corazón Y si acaso desde el cielo tú la miras Dile Luna que regrese por favor Dile Luna que la extraño y que la quiero Y que yo vivir no puedo sin su amor Yo no sé qué voy a hacer si no regresas De tristeza moriré yo sin tu amor Dile Luna cómo le hago con mis penas Dile Luna cómo le hago con mis penas Aconseja tú a mi pobre corazón Y si acaso desde el cielo tú la miras Dile Luna que regrese por favor Dile Luna que la extraño y que la quiero Dile Luna cómo le hago con mis penas 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 Gracias por ver el video